Empezamos. Bueno, lo dicho, la política fiscal, bueno, pues, que evidentemente una política de los gobiernos y de los estados, y todos tienen una serie de instrumentos, ¿no? Entonces, los instrumentos, si tienes alguna duda en casa, preguntáis, ¿eh? Instrumentos de política fiscal son dos. Por un lado, el gasto público, ¿vale?, del Estado, cualquiera de los gastos que vimos el otro día, cualquiera de los gastos del Estado, valdría subir o bajar esos gastos para, bueno, pues, hacer un tipo de política u otra, ¿no? Y luego tenemos otro instrumento que son los impuestos, ¿vale? Los impuestos o también las cotizaciones sociales, ¿vale? Básicamente lo que son los ingresos del Estado, aunque ya os digo, lo más importante son los impuestos y cotizaciones sociales, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos que el Estado tiene para utilizar en política fiscal. Y entonces, perdón, impuestos y cotizaciones sociales. Ahí, vale. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Porque, claro, decir los instrumentos y no decir que son los objetivos, bueno, pues, quedaría un poquitín chabacano, ¿no? Entonces, cuando el Estado utiliza una política fiscal, está buscando cuatro objetivos siempre, ¿vale? Y veréis que son terriblemente importantes. El primero sería el crecimiento económico, ¿vale? El crecimiento económico, bueno, pues, como siempre, tiene que ser un crecimiento económico sostenible, tiene que ser algo que tampoco sea muy explosivo porque puede llegar a colapsarse la economía y entrar en shock y caer en barrena. El crecimiento económico y algo que se intenta que se mantenga en el tiempo y, lo que pasa es que, desgraciadamente… Y el crecimiento está de aire. Ah, vale, gracias. Hola, buenas, ya estáis todos, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, el crecimiento económico y es algo que tiene que ser continuo en el tiempo y evitar que tenga caídas, ¿no? Y evitar que se recaliente también lo que se llama un recalentamiento en la economía que pueda hacer que choque y que reviente y que luego tenga una caída en barrena, ¿no? Entonces, tiene el primer objetivo, por eso se llaman objetivos de política financiera o política económica, porque la política fiscal y una política económica, ¿no? Entonces, el segundo objetivo y es el empleo. El empleo. Claro, y aquí no vamos a decir que lo que se busca es el pleno empleo, evidentemente, ¿no? O sea, lo que se pretende es intentar acercarse a lo que se llama pleno empleo, ¿vale? O sea, a nadie se le ocurre decir que un gobierno pueda pretender lo contrario, que haya más paro. Hombre, si fuese el ejército de Pancho Villa o una película de los hermanos Marx, igual, ¿no? Pero ningún gobierno pretende que haya más paro. Otra cosa es que sean buenos o malos los políticos en cuestión o que haya una situación, desgraciadamente, como la que tenemos ahora del coronavirus, que todos los gobiernos están pasándolo mal porque hay algo que, bueno, que vino así de improviso y que no hay, por lo menos, al cortuflazo, una solución viable, ¿no? El tercer objetivo y es lo que se llama estabilidad de precios. ¿Vale? O sea, la doctrina económica dice que año a año tiene que haber una pequeña subida de precios, ¿vale? Lo que sería una inflación moderada porque la explicación ya que vamos a hacer aquí la gráfica rápida que hacemos siempre. Si yo dibujo la situación inicial, demanda y oferta, esta es la situación de este año, pues si ahora dibujo que hay un incremento de demanda para el año siguiente, vaya, salió mal la… si ya hay un incremento de demanda al año siguiente, pues evidentemente hay una pequeña subida de precios, pero oye, ¿por qué? ¿Por qué hay más demanda? ¿Vale? Lo que sería ilógico era que con la misma demanda hubiese un incremento de precios que sería, bueno, pues una situación irracional o irreal, ¿no? Entonces, la estabilidad de precios quiere decir que haya una pequeña subida de precios, bueno, pues que permita una pequeña inflación, ¿vale? Que sea… inflación con una, se acuerdan, ¿sí? Una pequeña inflación… ¿Perdón? Que está alegre para entrar. Sí, está alegre otra vez. Vale. Tiene que haber una pequeña inflación porque indica que la economía va bien, ¿no? Y la última, que ya es terriblemente importante, y es lo que se llama el control del déficit público. Control del déficit público. Acordaros que el déficit público, bueno, pues habíamos hablado que en los presupuestos generales del Estado, cuando los ingresos eran menores que los gastos, producíase déficit público, ¿vale? Claro, en situaciones de crisis como la que tenemos, generalmente siempre va a haber un déficit porque el déficit tiene algo estructural en las economías en general, porque los ingresos, pues suelen ser siempre más pequeños que los gastos, ¿no? Porque, bueno, el Estado tiene que gastar también, ¿no? Depende en que gaste también. Pero bueno, estos son los cuatro grandes objetivos que tiene una política fiscal de cualquier Estado, ¿no? Avísame cuando, que no pase como lo tiene. Vale, entonces, si hablamos de tipos de políticas fiscales, aquí no quiero decir buenas o malas, hay dos tipos de políticas fiscales y luego vamos a explicarles seguidamente, ¿no? Hay las expansivas y hay las restrictivas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la política fiscal expansiva, ¿no? Entonces, vamos a poner una política fiscal expansiva, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues una política fiscal expansiva, pues busca como objetivos ¿Qué buscaría? Pues incrementar el crecimiento económico, También, incrementar la producción, que esto en el fondo estaría relacionado con el crecimiento económico y se aumenta la producción, consecuentemente aumenta el empleo, porque como se necesita producir más, ¿qué pasa? Pues que necesitamos más trabajadores, ¿no? La estabilidad de precios, bueno, pues hay que intentar que los precios, los precios se mantengan en unos niveles más o menos normales y evidentemente, si yo consigo que haya, por un lado, crecimiento económico, que se mantengan en unos niveles no muy explosivos, los atrasos de inflación del 2, del 3, por encima del 1,5% de inflación anual se produce crecimiento económico. Entonces, respecto a la última, si yo consigo que haya crecimiento económico y consigo que aumente el empleo, pues evidentemente, por un lado, aumentan los ingresos públicos y a lo mejor pueden bajar los gastos públicos, ¿por qué? Porque habrá menos gente que necesite ayudas públicas, entonces, ¿esto qué nos dice? Pues nos dice, ¿qué? ¿Perdón? Sí, que haya crecimiento económico y que haya empleo, va a haber más ingresos públicos, ¿te das cuenta? Sí. ¿Por qué? Porque la gente, oye, al tener más trabajos, gasten más, hay más cotizaciones sociales porque hay más sueldos también y también gasten más con lo que impuesto sobre el IVA y tal, pues tal, ¿no? Y supuestamente hay menos gasto público, ¿por qué? Porque habrá menos gente en situaciones problemáticas, ¿no? Y esto que consigo, pues reduzco también el déficit público, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la línea de acción? Vamos a poner la línea de acción, ¿no? Entonces, la línea de acción, esto, claro, en teoría ya todo es muy fácil, pero claro, luego en la práctica, como trabajamos siempre con un montón de variables, pues va a haber algo que nos cuajaringa el modelo y no nos sale del todo bien, ¿no? Entonces, yo pongo, digo, voy a poner aquí impuestos, por un lado, y... ¿Este camino a verlo en práctica? No, esto no es práctica, esto no es práctica. Esto es una teoría práctica, pero no, no, no tiene números, ¿vale? Porque habría que hablar con miles de millones, ¿no se cuentan? Entonces, por un lado hay impuestos y por otro lado hay gasto público, ¿no? Que son los dos grandes instrumentos. Entonces, yo esto pongo así aquí y esto pongo así. Entonces, aquí hay un indicador, una macromagnitud que vimos en el examen anterior que y el consumo y hay otra macromagnitud, ¿cuál y la otra? El ahorro que se transforma en qué? En inversión. En inversión. Muy bien, en inversión, ¿vale? Y esto hace que la demanda agregada del país, pues, pase algo con ello, ¿no? Y esto, el gasto público, también influye de una manera determinada en la demanda agregada. ¿Vale? Y luego, aquí hacemos, y los objetivos, pues, vamos a ver qué objetivos... ¿Cuál es el objetivo? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Que si podés repetir eso último, la de la demanda agregada? La demanda agregada influye de una manera en los objetivos, pero todavía estoy poniendo, digamos, que el armazón, ahora vamos a poner en otro color cómo se mueve y qué se mueve para que sea una política expansiva, ¿vale? O sea, esto y el armazón, yo ahora voy a poner las flechas en otros colores, ¿vale? Entonces, hay objetivos, uno y la producción, otro y el empleo, otro son los precios y otro y el déficit público, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya tenemos la primera parte, tenemos el fórmula 1, ahora falta nos el piloto, ¿vale? Y el piloto y el qué, tienen que pilotar... ¿Por qué tienen los objetivos? Sí, los de siempre, producción y el crecimiento, el empleo, el precio y el déficit público, ¿vale? Los objetivos son de los mismos y de esa herramienta es lo mismo. Entonces, yo ahora voy a coger y voy a poner en... ¿Qué color os gusta? En azul, porque si me decís en blanco ya mato vos, por ejemplo. ¿Qué ocurre si yo quiero una política expansiva, vais a irme a hacer la política vosotros, los impuestos tienen que subir o bajar? ¿Eh? Bajar, claro. Yo bajo los impuestos, muy bien. Si bajo los impuestos el consumo crece o disminuye. Somos más ricos, muy bien, crece. ¿Y la inversión? Muy bien. Entonces, si aumenta el consumo y inversión, ¿qué pasa con la demanda agregada? Muy bien. ¿Vais vos cuenta cómo podríais ser ministros de economía todos? ¿Cómo tienen que ser los gastos públicos? ¿Aumentar o disminuir en una política expansiva? Que levanten la mano. A ver, en casa... ¿Aumentar o disminuir? Los que digan aumentar, ¿qué digan aumentar? Nada. Disminuir, nada. Aquí en clase, que levanten la mano los que dicen aumentar. Venga, oh, que no salís en la foto. A ver, aumentar, muy bien. Dos, tres, alguien más. Los gastos públicos tienen que aumentar. Claro. Muy bien. Los gastos públicos tienen que aumentar. ¿Por qué? Porque yo estoy intentando que haya más pasta en la economía, ¿vale? Que haya menos necesidades en la gente. Entonces, ¿qué ocurre con la demanda agregada? Pues que la demanda agregada, si yo aumento como puse el gasto, pues la demanda agregada tiende a aumentar. Vale, ¿no? ¿Qué pasa con los objetivos que estaba buscando? ¿La producción aumentará o disminuirá? Aumenta. Aumenta, muy bien. ¿El empleo? Aumenta. Los precios crecen un poquitín, pero lo suficiente. Y el déficit público, no me diga esto que aumenta. En teoría, hay que disminuir. ¿Por qué? Porque aunque aumenta el gasto, el incremento de los impuestos, perdón, aunque aumenta el gasto, el incremento de la demanda agregada va a hacer que el déficit público baje. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto sería una política expansiva. Danos tiempo para la perspectiva, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Cómo sería la política...? Vamos a pasar de ojo. ¿En caso antes de eso también? ¿Sí o no? ¿Marchasteis? Sí. Sí, muy bien. Vale, que no pasa nada, hombre. Que no aparece el nombre ni nada, ningún sitio. Bueno, la política, además queda bastante bien que los alumnos hablen en el vídeo. Luego tenemos la política fiscal restrictiva. ¿Cómo? ¿Restrictiva? 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 Que y es lo contrario, ¿no? Entonces, nada, yo vuelvo a poner impuestos, vuelvo a poner gastos y consumo, inversión, demanda agregada. Y, bueno, los objetivos, con poner así la flecha para ir arriba, nos van. Vale. Bueno, aquí no ya que el gobierno sea masoca, sino que tenéis que apuntar a una cosa. ¿En qué circunstancias? Bueno, pues son circunstancias, los monos azul. Esta política expansiva, perdón, restrictiva, se produce en situaciones en los que existe un, lo que se llama, en economía existe esta palabra, un recalentamiento. En la economía, que se produce, ¿por qué? Porque hay crecimientos económicos muy grandes que pueden llegar a qué, a que la relación, la relación crecimiento económico. En la economía, sí, por un incremento del crecimiento económico bestial, que lo que hace es que la relación crecimiento económico-dinero aumente o disminuye. Disminuye, pues tendría que haber puesto lo al revés, tendría que ser el dinero arriba y el crecimiento abajo. Disminuye, ¿vale? Entonces, si eso disminuye, lo que se produce es un crecimiento muy grande de la inflación, como uno hace siempre, acordaros, ya la alarga, se produce un shock en la economía, un shock, un shock, un shock, un shock, S-H-O-C-K, un shock, ¿vale? Que hace que, boom, caiga un barreno, ¿vale? Solo, solo se puede hacer este tipo de políticas, que vamos a ver ahora cómo se aplicarían los instrumentos, en una situación de recalentamientos grandes. ¿Qué, relación dinero? Sí, dinero, crecimiento económico. El dinero arriba y el crecimiento económico abajo. Puselo al revés, pero este sería al revés, ¿eh? Para que fuese una caída de la relación esa, ¿vale? El dinero a la economía, daos cuenta que el dinero, acordaos, que ya es más o menos estable siempre, porque sacas una cantidad de dinero por un periodo determinado, ¿no? Entonces, si hay muchísima gente que demanda dinero, el precio del dinero aumenta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos llegar en esto, en lo que yo dibujo aquí, ¿no? Una caída exponencial de la economía, que genere una alta inflación, que genere desempleo, que haga que el crecimiento económico caiga en barrenas y que el déficit público se dispare, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ponerlo en verde, por ejemplo. Bueno, pues yo aquí, en este caso, tengo que incrementar los impuestos. ¿Por qué? Porque si incremento los impuestos, la gente consume menos y también invierte menos. Eso está claro, ¿veislo? Y lo que lleva a que la demanda agregada se reduzca. O sea, que la economía se enfríe. Esto podemos decir que se enfríe la economía, ¿vale? Que la economía se enfríe, ¿vale? Y se quita un poquitín este recalentón que había tenido la economía, ¿vale? Ya más así, ¿eh? Enfriar y recalentamiento económico, ¿vale? Entonces, dime, dime, dime. Ah, vale, vale. Y si disminuyo los gastos, aquí el problema ya que, claro, si disminuyo mucho los gastos, pues puede influir muy negativamente en lo que sería la demanda agregada, ¿no? Pero esto solo se puede hacer cuando estamos en situaciones de un crecimiento económico estial. Por ejemplo, en la Unión Europea, cuando hubo la crisis tan gorda entre 2012 y 2015, se obligó a que se tomasen políticas restrictivas cuando tendría que haber tomado políticas expansivas. ¿Qué pasó? Que países como España, que no somos precisamente locomotores en la Unión Europea, pues pagamos locos creces, ¿no? Luego, una política restrictiva solo se puede tomar cuando hay problemas de crecimiento económico muy grande en los que el dinero que hay en la economía lleve muy demandado con lo que hace que se produzca inflación, ¿vale? Si no, nunca se puede tomar una política restrictiva de este tipo, ¿no? Siempre que haya una crisis, lo que hay que hacer siempre son políticas keynesianas, que son políticas expansivas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo que hay en las políticas… ¿Cuánto nos queda? Bueno, nos sobra para hacer la última pregunta, que hay además de una fórmula, no más. La última, que sería el concepto de presión fiscal, la 10-6, ¿vale? La 10-6, que todo el mundo habla de lo que hay en presión fiscal, fiscal, y nadie sabe lo que hay en la presión fiscal. ¿Qué hay en la presión fiscal? Todo el mundo dirá, bueno, pues la sensación que tiene la gente de que los apreten mucho, que los apreten poco, pues sí, es verdad. Pero la presión fiscal tiene una fórmula que tiene la relación que hay entre los impuestos más las cotizaciones sociales, dividido del producto interior bruto de ese país, ¿vale? Entonces, cuando se habla de una política fiscal con una presión fiscal muy grande, o cuando se habla de que un país tiene una presión fiscal muy grande, ¿y es porque o el PIB es muy pequeño o, bien, los impuestos más cotizaciones sociales son muy grandes, ¿vale? España, pese a lo que se dir, ¿qué hay de los que tiene más presión fiscal o menos presión fiscal en Europa? De los que menos presión fiscal tiene en Europa. Pese a tener un 21% de IVA como tenemos, ¿eh? Pasa que sí que hay verdad, lo que os decía yo el otro día, que las cotizaciones sociales, sobre todo las que pagan las empresas, son muy altas. Y claro, el PIB de España, lleve 1,1 billones de euros, mientras que, por ejemplo, el de Alemania, lleve algo así como 3,3 billones de euros, ¿vale? Claro, bueno, con la crisis y tal, bajaría un poco cada uno de ellos, pero ya es sustancial la diferencia, ¿no? Entonces, sí que los alemanes y países que tengan, por ejemplo, Estados Unidos, Estados Unidos tiene 19 billones, tenía hasta el año 19 billones de euros, 15 veces más que nosotros. Claro, entonces ahí la presión puede ser bastante más alta, ¿no? Y lo último, que está relacionado con algunas falacias que se nos dicen, cuando nos dicen los gobiernos, todos, ¿eh? Bien, España crece, esto vimos algo en el tema anterior, un 3,2% al año, ¿no? Y Alemania crece un 1,8% al año. Y dicen, ¡jo, qué buenos somos que ganamos, ¿no? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira en casa? ¿Verdad, verdad, verdad, eh? ¿Verdad, eh? Vale, muy bien, vamos a ver crecimiento... Claro, no, claro, porque lo digo yo, porque yo dije eso. El 3,2% por 1,1%. Crecimiento Alemania. 1,8% por 3,3%. ¿Qué hay más? Desde España 3,2%. Vale, ¿y el de abajo? Sí, 1,3%. 1,8% por 3,3%. Ah, aleluya, aleluya. ¿Veis cómo nos la meten doblar? Y esto no llena ninguna mentira, ¿eh? Taraloro. Que ahora, bueno, ahora hay una situación muy triste y tal, pero cuando digan, crecemos al 3,2% y Alemania crece al 1,8%. O sea, que si yo me pongo a medirme con el compañero que está ahí al fondo, que me debe sacar como 30 centímetros casi de altura, si no me saca más, y yo crezco todos los años un 2% o un 5% y él crece un 1%, puedo tardar la vida mía y la de otros 3 o 4 porque no lo voy a alcanzar. Porque un 1% sobre 2 metros y es mucho más que un 3% sobre unos 70, que puedo tener yo de puntitos, ¿vale? Esa es la gran diferencia. ¿Pero sería crecer menos? ¿Eh? ¿Pero sería crecer menos? No, pero no, claro, claro, ya, ya, hombre, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Pero, oye, que tendríamos que crecer casi a tases del, calcula el 5% sobre 1,1, si es 5,5, ¿no? ¿Y cuánto crecía Alemania antes? ¿Cuánto era algo de Alemania? 5,92. 5,92. Tenemos que crecer al... 5,1,5. Tendríamos que crecer, tendríamos que crecer al 6%, a igualados, ¿vale? Bueno, eh, lo dicho, eh, bueno, vamos a cerrar esto. ¿Alguna duda en casa? ¿Os quedáis desasustados, no? Vaya como se engaña el profe de economía, ¿no? Ya podía ser que os engañase el profe. Gracias. Gracias.